Pero mira que pompis tengo Hey muy buenas, bienvenidos de nuevo a Fallout 4 En mi canal principal estoy subiendo el DLC de Fallout 4 Far Harbor Y durante ese proceso había comentado que en este canal En Adai Gameplays iba a subir algunas misiones secundarias de este DLC Y aquí estamos, soy un hombre de palabra y aquí estoy cumpliendo Vivir al límite, es la primera misión secundaria que me gustaría intentar hacer Porque como veis hay opcionales, muchas opcionales Que es ayuda casi, ayuda a la marinera, ayuda a la capitana Esto pinta largo de cojones Así que vamos a comenzar, el primero que me encuentro Parece que es este ¿Usted quién es? No, no me jodas que es por aquí, muy bien Voy a serte franca, en esta isla no es fácil pedir ayuda a nadie Y mucho menos a alguien de fuera Pero tengo una responsabilidad para con ellos Y podría encargarte cierto trabajo Sé que eres mucho más fuerte de lo que parece Me encantaría ayudar Me encantará ayudar en lo que pueda Si tú lo dices Sacamos el agua potable de una depuradora que hay cerca de la ciudad Poco antes de que llegaras hubo una fuerte tormenta Y debió de dañar los condensadores de niebla que protegen la ruta a la depuradora Envié a Howard Anbar a que los reparara Estaba fuera cuando los Mayerlerks nos atacaron Y temo que lo hayan cogido también Esperaba que pudieras ir a echar un vistazo En el peor de los casos, podrías volver a activar los condensadores de niebla Si te ves capaz, debes dirigirte al sur de la ciudad Sobra decir que te pagaré No le pediría a alguien de fuera que se jugara el cuello por nosotros Sin pagarle una suma justa por ello Bien, bien, bien Vale, pues vamos Vale, voy para allá Bien El suministro de agua no durará mucho más Vamos para allá, iniciado Ruta segura A ver, a ver, espérate Lo primero que tenemos que hacer es Desactivamos esta Ya nos dieron la misión Y es esta A ver, ¿dónde está esa? A ver, está aquí Parece que está cerca, pero no No me fío No me fío Hola Nick Está todo hecho mierda, eh Uh, aquí ya tenemos a nuestro primer enemiguito Mira, torso Torso no Caparazón no Cabeza Cabeza Cero por ciento Pero yo creo que si le hago Eh No, vale No, no, no me deja Anda Vale, yo creo que 81 es bastante probable, ¿no? Pómalo ahí No, vale Hacemos así Hacemos A ver, espérate Cabecita A correr, señores Venga, muchachos Se quedó con las ganas, eh Ni lo intentó Aniquilado Destrosado Y no hay más bichos de estos Me llevo Esto y esto No quiero un alienígena de juguete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se comió? Tendré que reparar los condensadores Por mi cuenta ¿Por qué se comió un alienígena de juguete, tío? Eso no es comida, eh Eso no es comida No me estás comiendo bien, señor Caparazón Mirelur Tu madre Condensadores A correr Venga, cógelo Píllalo ya, muchachos Un traje de tal Atuendo deportivo Atuendo deportivo ¿En serio? Yeah Madre mía Si a eso le llamas a tu ando deportivo Apaga y vámonos, eh A ver Eh Una cosita Nos sale detrás Que tenemos Detrás Adelante Yo optaría primero ir por el que está detrás Porque es el que está más cerca Pero detrás, ¿dónde? Detrás es eso Sí, yo creo que detrás se refiere ahí, ¿no? Bueno Sí Más o menos Sí Anda, pues coño Mira que estaba cerca Ya está Reparado Muy bien Muy bien El primero Nos faltan dos Seguramente nos vamos a encontrar Bichos de aquí a allí Es lo más probable Estamos en una niebla Muy, muy densa O puede que nos encontremos bichos Cuando reparemos el último El último Condensador de este, ¿no? En plan Toma ahí Un boss sorpresa Capullo A ver No sería la primera vez que Que hacen eso Mira, allí Es este, ¿no? El que queda Oye, de momento No veo nada Tercero Reparado ¿Dónde está? Eh, 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 eh ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Me cago en la leche ¿Por qué siempre tengo razón? Es que no lo entiendo No lo entiendo Vale Le doy aquí mismo Y ya está Fuera de aquí Escoria Nazi Eh, eh, eh Escucho 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 Las patitas estas No veas cómo hacen ruido, ¿eh? Ah, corre Eh, fallaste ¿Por qué fallaste? ¿Por qué falló? Vale Ahí tenía 60, ¿verdad? Bueno Bueno, le doy Le doy A pesar de tener un 60% Le doy Es que pensaba que era 90, ¿vale? 90 Pero no 90 es una leche El cadáver del otro Es este Aquí está Carne y carne Eso sí Nuestro siguiente objetivo es Volver O sea Vuelve con la capitana Vale, vale, vale Pues lo que hacemos es un viaje rápido Y ya está Yo no sé si te has fijado Pero lo que estamos haciendo Es una secundaria Dentro de otra secundaria Vale Estamos llegando a esos extremos Estamos en O sea Vivir al límite Nos dice que ayudemos a la capitana Y la capitana nos manda a esta misión Estamos en una secundaria Dentro de una secundaria ¡Qué fuerte! Los condensadores vuelven a funcionar Pero mírame O dime algo El suministro de agua empezaba a escasear No sabía cuánto tiempo más íbamos a resistir Has encontrado a Jaula Ah, sí, 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 sí Murió, murió Intentando repararlos Murió intentando reparar los condensadores Es todo un héroe Sí Así es Me encargaré de que lo recuerden como tal Bueno Dije que era un trabajo remunerado Con doscientas chapas bastará Eh, pida más A ver si cuela Si no estáis dispuestos a pagar algo decente Nadie querrá echaros una mano ¿Acaso te parezco rica? ¡Pas, nega! Son las chapas que me puedo permitir Vale, toma tus chapas Tengo que organizar los preparativos de lo de Hawar Así que me despido Chayo, pero esta negra, tío O sea Hay un poquito de respeto, ¿no? Estamos hablando No te metas delante Y te quedes mirándome Esta me quiere follar, ¿eh? No sé Yo lo noto Yo noto esas cosas Noto esas cosas A ver, vivir al límite Volvemos aquí ¿A quién ayudamos ahora? A ver Ah Pues mira a ti Que te tenemos al lado Y eres una chica Marinera Desde luego el casco está para el arrastre Pero ni siquiera se tendría en pie Si no fuera por ti Me llaman marinera Constructora, manitas También soy la única que mantiene el puerto a flote Bueno, aparte de la capitana Avery Qué suerte que estás aquí Eh, no, no, no Es un placer Un placer conocerte Igualmente Espero que la isla no te mate rápidamente Ni lentamente Ah, matarme a mí No sé si querrías echarme una mano Para hacer una buena reparación Necesito 500 especialidades Oh, sí Y conseguirlas no es nada fácil Si lo logras 450 chapas para ti Me gusta Voy a pedir Siempre pido más Entonces, ¿me voy a jugar la vida por 450 chapas? Tómalo Pero tengo la escopeta del viejo Jimmy Puedo dártela Dios sabe que ya no la usará más Vale, me parece bien Cuenta conmigo Te ayudaré La curtiduría de Eaglescoe Las herramientas estarán allí Ahora vete Brecha del casco Vamos a cambiar Vamos a poner esta Y al quitar esta A ver Brecha del casco Consigue las herramientas El mapa El mapa Hostias, chaval Hostias Esto hay que caminar Celita, eh Joder A ver No, no Es que Bueno, mira Yo creo que de aquí a aquí A lo mejor es más rápido Sí, es más rápido Evidentemente Voy a viajar aquí Y ya desde aquí Podemos Podemos ir para arriba ya Más fácil, ¿no? Está mejor La cosa es que A ver Vale Podemos Podemos ir por ahí Podemos ir por ahí Hay que tener cuidado Porque, claro Estamos ahí en medio de De la mierda Y aquí hay bichos por todos lados Madre mía Joder En qué momento Fuimos a viajar, eh No es el momento ideal Oh Oh, oh, oh Bueno, eso está bastante Bastante lejos Sí, tío Ya lo sé Pero es lo que hay O sea Todo esto es radiactivo Todo Toda esta zona es radiactiva Pero es que la isla es así ¿Sabes? No, no No es esta zona Eh, eh, eh Vale Vale, es una planta Es una planta Que se mueve mucho Hombre, la isla está guay, ¿no? Tiene su toque misterioso Así con la niebla Todo guay Pero Eh, eh, eh Eh, eh Encuentro la señal de Ah Hay una señal por acá Mira Vamos a desbloquear este sitio Descubrir Oh 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 Uy, a eso parece romántico, ¿no? Eh Eh What Hay que ir por ahí, joder Uy, uy, uy Me parece extraño Que no me haya encontrado yo A ningún bicho, eh Mmm Interesante lugar A lo mejor es un puticlub Desbloquealo Que estoy aquí, joder Eso es Cines Uy, un cine Un cine Awesome Ostras, vamos a ver A ver si consigo girar a la izquierda Aquí, supongo, ¿no? En el cartel A ver, ¿qué película tenemos hoy? Tenemos Tenemos A ver Esta es la primera, ¿no? Y esta es la segunda Vale, vale Y aún sigue Emitiéndose Ostras Anda Anda, pues Mira, tiene gente aquí Bastante gente Viendo la peli Madre mía Madre mía Cuanta gente Viendo la peli, eh Tiene que estar de puta madre Oye, vamos a echar un vistazo, ¿no? Vamos a ver esta mierda de arma Es una mierda Pero Oye No, no voy a malgastar Venid aquí Dios, viene una pasada de peña Huevón Dale caña Yo estoy usando esta arma Porque es daño de Ah Joder Dicenos la palabra Hace poco Y ya se me olvidó Daño en cadena Vamos Me cago en la leche Toma perra Joder Que poca munición Tiene esto Mola Quita una mierda de vida Pero bueno Como mola Es una puta pasada Dios, pero es que quita muy poco Venga, recarga, huevón Funde, funde Funde Dios Tengo que modificar esta arma Urgentemente Y mejorarla Vamos Ahora sí Dale Ahí estamos 67 67 experiencias Hostias Están vivos Vamos, vamos Vamos, vamos Es que se mueven Tan amorfos Hola señor Ahí Concha tu madre Ah, que no tengo Aquí sí Venga En la mano Ahí, venga Fundele Fundele Matalo Ay, que sigue vivo El pendejo Ya está 87 87 Bola 2 Vaya 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 A ver Sapitas Por aquí Un vasito Debería comer algo ¿No? Porque Nos quitaron un poquito De vida Nos quitaron un poquito De vida En ayuda Agua suciano Batido tragador Invisible Invisible Ah, mira Invisible Está bien Me voy a pillar Un poquito Esto no A ver ¿Qué me como? ¿Qué me como? Esto No Un estímulo Ante normal Y ya está Nick ¿Dónde estás? Nick 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 ¿Qué? ¿En serio Estás ahí Cabrón? ¿En serio? Joder Tío Anda, mira Allí hay una luz Continuemos La aventura Amigos Después de haber Matado A unos Diez Necrófagos Chungos De estos Voy a cambiarme De arma Vamos a usar El arpón Que este está guay Una nueva arma De este juego De este DLC Hostias Chaval Pero mira la vida Que le quito A la cabeza Eso Solo Really Oh Dios mío Dios Mío Joder Voy a guardar Porque Tiene pinta De que el cabrón Es duro Es duro De cojones Y no quiero Que me mate Y volver Para allá Para atrás ¿Sabes? Yo creo Que lo mataré ¿Vale? Creo que lo mataré Teniendo en cuenta Que esta arma Quita el doble De vida Si el bicho Tiene toda la vida Y si encima Le hago crítico Pues yo creo Que le puedo hacer Ahí el amor bueno ¿No? Y encima Estamos en sigilo ¿No? Madre mía Mira, mira, mira Si no es placer adulto ¿Qué le voy a hacer? Mira, mira, mira Venga Adiós Huevón ¡Ay! Que sigue vivo ¡Perdóneme señor! ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! ¡Hijo de puta! ¿Cómo corre? Mátalo Ahí estamos ¡Joder! ¡Qué grande es! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, chaval! La mierda Cogió una pistola ¡Wow! Eso ha sido impresionante El chaval venía corriendo, lo matamos Y pam, 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 se cae ahí Eso está muy guapo, eso es realista Está chulo, me gustó eso Me gustó eso Y grande el cabrón, eh Buen bicho, eh, buen bicho Ya estamos llegando A ver, vamos a mirar el mapa Vale, lo tenemos por aquí Aquí es, amigos Este sitio tan tétrico Desbloquea Venga Ahí estamos Curtiduría de Eagles Pa' adentro Hola Saca el arma Saca el arma Hostias Es legendario, eh Cuidado, eh Mucho cuidado Quita Nick, cabrón No te pongas detrás mía Pendejo Chayo, gastado un arpón Contra este, tío Chayo, tío Puma ahí, chaval Madre mía Yo es que quiero fundirle los plomos Al Al legendario ¿Sabes? Con el arma de arpón Quita Quita Nick, tío Nick Estorbas Vamos a ponernos el arma Esta Llevo el arpón La cinta Y le puedo Cuidado que este también está vivo, ¿no? Ah, no, no, no Este no Ahí, ahí Nick, cuidado No te vete hasta delante, Nick La madre que te pare, ¿cómo te vete hasta delante, Nick? Tómalo ahí A tomar por culo Legendario Legendario Me lo paso yo por las pelotas sudadas Ahí, ahí Chupa el sudor, pendejo Oh, me la llevo Bien Pues voy a ir con Con mi destructor vocal Vale Abramos No Primero voy a sacar la escopeta Porque estamos en una zona un poco Así, así, ¿no? Hay una puerta Detrás de esta puerta hay gente No, vale Por aquí pinta bien la cosa Mi gente Ahí Bien No Don't worry, be happy Ahí lo tenemos Ya está Hola Hola Adiós Hijo de puta Si te quitaba toda la vida Ala Pero sigue todavía vivo Tenía que morir de un disparo Tomar por culo Tomar por culo, hombre Tomar por culo Tomar por culo Tomar por culo, hombre Hombre ya Trae pa' acá Venga Hijo de perra Oye, creo que hay que encender la luz, primo Porque no se ve una mierda aquí, eh Hostia Pues me la llevo No soy yo mucho De llevarme armas Pero es que esa parecía re chulona Es demasiado difícil Experto no A lo mejor encontramos la llave por algún lado En algún cadáver o algo Pero no, eh Yo experto todavía no Vamos a buscar Con esta arma equipada No, no, no Me voy a equipar esta A ver Tenemos que bajar Tenemos que bajar, ¿no? Nos sale la señal ahí debajo Efectivamente Dios Pobrecito Agachados Agachados Que nunca se sabe Mi, mi, mi Vale, este está muerto Este no está muerto Perra Y sigue vivo Pero si tiene que morir de un golpe Nos mienten, güey Nos mienten en el juego Ahí Aniquilado Como a mí me gusta A ver ¿Qué tenías tú? Chapa y esto Me parece bien Hostias Póndale los plomos Hostia Que es un resplandeciente Mierda, puta Aléjate Corre Vuela No Me va a hacer el amor Ay, qué feo eres, coño Dale, más caña en la cabeza Ah No Ay, 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 letá, otra más, otra más Ah ¿Dónde estás? Uh Ay, Dios mío Hostia Fuera de aquí Dios Que pasada El tío venía todo ilusionado y en plan ¡No! Vale Cogí una llave, no sé de qué coño era Pero era una llave de algo Dios, un bicho de estos aquí La madre que lo parió, tío Chayo, loco Bien, ahora qué es lo que tengo que hacer Darle las herramientas a la pava Esto, 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 esto Esto, esto, esto y esto Lote de pieles, no ¿Qué haces? Que ahora, déjame pasar, eh Nick Met X Una bombilla, me la llevo Y a ver si por aquí hay algo Vale Una puerta Ah, esta es la llave Ah, ok, ok ¡Eh! 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 ¿Qué está pasando aquí? Ah, no me podéis hacer nada Hostia, el legendario Pues te disparo al pie ¡Capullo! ¡Capullo! ¡Ah! Hostia, hostia Esta es buena gente, ¿no? ¡Hostia puta! ¡Que abrieron la puerta! ¡Me cago en la polla! ¡Hostia! ¿Quién abrió la puerta? ¡Pendejo, yo te ayudo! Machete Mike Tócate los huevos Menudo nombre ¡Aguante! ¡Ay, mierda! Me confundí Fue... Ah, me confundí, me confundí Hostia, chaval Que hay mucha peña por acá A este ¡Tómalo! ¡Madre mía! En slow motion ¡Sugoy! Machete Mike Déjame a mí matarlo ¿Sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere! Dios, con una mano, ¿sabes? Te he sobrado ¡Muere, puta! ¡Muere! 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 ¡Ahí está! ¡Hombre ya! No tenía que haber cogido esa chapa ¡Hola, Machete Mike! Espera Llevo semanas vigilando a los necrófagos Y esperando una oportunidad Y tú llegas Te lías a tiros y a guantazos Y te los cargas a todos ¡Sí! ¿Sabes lo que tienes entre manos? ¡Una gran polla! Tengo de herramientas Pelmen de primera Una gran polla, ¿sabes, no? O sea, unos cojones enormes Eh... Eh... ¿Ya? No sé qué decirlo Esto mismo ¿Dos mil? ¿Dos mil chapas ahora mismo? ¿Dos mil? ¿Rato hecho? No No, yo soy buena gente Prefiero ayudar a la ciudad esa Que lo están pasando mal No voy a aceptarlo No voy a quedarme esperándote Si renuncias Seguro que lo lamentas Bien, eso me gusta ¿Quieres pelea? Porque tengo una gran herramienta aquí, ¿eh? Y tengo ganas de sacarla Mira Está bien Tiene buena pinta Bueno, pues A viajar A Far Harbor Y a darle las herramientas A la chavala Adiós, ¿eh? Esto Marinera Yep Entregar herramientas Brecha del casco Completada ¿Qué coño es este Que está gritando aquí Que todo el mundo Está yendo para afuera? ¿What? Que la isla te pilla traición Cómprame armas Vale Wow A ver Tú me estabas hablando, ¿no? Porque Esta misión O sea, la misión Que es vivir al límite Que es la que estamos haciendo Lo tenemos por aquí Ok Es hablar contigo Y ayudar Y ayudar a casi Bueno Yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Ya hemos hecho dos misiones El vídeo ha durado Lo suyo Y ya subiré Otro vídeo más adelante Terminando Esta misión Si os ha gustado Pues ya sabéis Dejad ahí Un linkazo Del bueno Y suscribiros al canal Por supuesto Si aún no estáis Suscritos Hasta la próxima Campeones Adiós